Comida. Fría. Helado. Joder, cariño, quedó todo comestando y no poder cambiar las cargas, tío. Ya está, cuando lo agrandemos en Google Collapse. Oye, pues eso tiene que estar guay. Cuando te apuñales, ¿por qué no lo pones bien desde el principio? Eloy, tú no eres humano, es pa' apuñalar. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que sea de léxica? ¡Sale un cartel que pone vacío! Ya, pero yo pensé que izquierda era derecha y le giré y demás, ya está. O era derecha o izquierda, bueno, me da igual. Ay, es que vale que la pade. Pues, ¿sabes lo que me está apeteciendo ahora? Tío, voy a hacer la familia entera de Penique. Oye, ¿tú estás enamorado de Penique? Bueno, ¿y quién no? Si con lo hermoso que era. Yo quiero saber una cosa. ¿Qué? ¿La siguiente mejora cuánto cuesta, tu puta madre? Dos mil. Escúchame, escúchame. Si veis que yo estoy poniendo las de estas arriba, es por gritante. Con las de estas no puedo ver nada. No pasa nada. Además, en estas baldas blancas sí que se pueden poner cosas arriba. Ya bueno, pero es que quiero poner López abajo, primero. Entendido. ¿López? ¿Has dicho López? ¿Has dicho López? En plan... ¿He dicho López? Sí. El atún... El López, el atún López, vale. A ver... No sabía que conocían la marca. Ni siquiera yo la conocía, pero oye, está bien. Es buena marca, la verdad. Atún López, oye, yo lo compraría, la verdad. Ni tengo bolsas, ¿eh? Ni tengo bolsas, porque no sé dónde coñas tanto las bolsas. Ah... Comprar bolsas. O sea, me encanta. Ni puta idea. Y lo último que sé es que tú pusiste las bolsas en una caja de la derecha del top. Sí, pero ya no te quedas. O sea, había... Como que hay muchas patatas fritas. Bueno, da igual. Estamos en Estados Unidos, literalmente la gente vive de esto. ¿Cómo se amaba el perro que tenía traumas y venía de Vietnam? Ojo, Toblerone es el caramelo. En vez de Toblerone es Roblerone. Qué rico. ¿Cómo...? Luna, Luna, deja los robles. ¿Cómo qué? Acepten, putos. ¿Qué? Estamos, chicos, chicos. Jamás dejaré los robles. Yo te acepto todo. Los roblerones. Vale, ya está. Vale, ya hemos colocado tú. No, tú no. Estoy poniendo la tatatún por la huequita. Cállate. Yo estoy sufriendo, por Dios. Ayúdate. Llevo media hora con los peces de mierda. Eh, si te soy sincera, no me entero muy bien de lo que me estaba explicando, pero por lo que suena, suena complejo, es odioso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora no se me ponga en medio? No sé, me está explicando algo, pero no lo entiendo muy bien. Eh... Pon los peces por río, no sé. Ya, ya los pongo. No son peces. Es atún. Es atún. Es atún. ¿Y atún qué? Bueno, a ver, técnicamente razón tienes. Es atún peces. 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 Dejamos a Estelian un día con la tienda y la roba. No la quemo. Yo creo que la roba, en plan, pa' sí mismo, viste. Aquí cobro el seguro, lo cobro. Bueno, chicos, que tenemos que abrir ya, venga. Yo te doy la razón, eh. La verdad. Acepten, acepten. Acepten, acepten. Tú le hagas. No crees tú. Ah, vale, ya entiendo. Déjame ir a mi puesto. Espérate, me hace gracia porque en las habilidades pone alcance de construcción aumentado, ¿vale? Aumenta el alcance de construcción y te pone más tres tacos. ¿Puedes aumentarte tacos? Yo quiero tacos. Un taco. Por Dios, queréis aceptar la solicitud de abrirlas. He aceptado. He aceptado. He aceptado. He aceptado. He aceptado. Escúchame, perdón. Es que me está entreteniendo demasiado, convirtiéndome en un perú. ¿Qué le pasó a lo cojo? ¿Qué le pasó a lo cojo? ¿Qué le pasó a lo cojo? Uf, Dios. Escúchame, creo que voy a limpiar un poco. Ya te dije yo, no, 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 no. El limpiado soy yo. El limpiado soy yo. La polla llevo limpiando yo. Llevo limpiando yo. A ver, chicos. Es que está... Escúchame, escúchame. Eloy. Que viene el Alex. Que viene el Alex. Que viene el Alex. Eloy. Eloy. Es de cobre. Es que yo pedí que sufriese de cobre. Este algo tira, eh. Bueno. Alguien tiene una pregunta por ahí. Voy. Este cliente parece tener un ojo muy exigente. Te dicen que está buscando un artículo específico que no pueden encontrar en ningún lado. Te pide que lo encuentres para él. Normal, si eres enana. Hola. Habló. Aquí le ha querido un taburete para poder utilizar la caja. Ah, le ha buscado una alternativa, guapa. Bueno, pues ha ganado. ¿Qué pasa luego todo? Pues no. No. Una vaina loca. ¿Tú qué quieres, Azulín? Este cliente parece estar buscando comprar algunos productos. Te dicen que tienen una receta que quieren hacer y se preguntaban si tenías alguna sugerencia sobre qué ingredientes deberían comprar. No. 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 Tenemos proteínas. Estos son 60 pavos, tío. Tú vende, tú vende. O sea, dos en la siloquil, dos pavos son 60 pavos. Escúchame, yo no sé, pero aquí el que me está comprando tiene un problema con el atún, ¿eh? A ver, nada parece particularmente interesante sobre este cliente. Te dicen que tiene una receta normal, es la típica chica prepube. Si tenías alguna sugerencia sobre qué ingredientes compras. Este cliente parece que le gusta tomárselo con calma. Te dice que está buscando un artículo epidífico, que no puede encontrar en ningún lado. Te piden que lo... Señora, ¿qué me está pidiendo? Señora, termina la frase. Señora, termina la frase. Tiene que te encuquear. No, no, ahí está el problema. Señora, ¿a qué necesita usted tanta... Tanta maíz. Señora, ¿por qué me está pidiendo que la encuque? No, 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 no. Encuque. ¡Una ardilla! ¡Una ardilla! Encuque. Dejo el ardillo. Mira, te voy a contar una... Una anécdota sobre algo que me pasó exactamente igual, ¿vale? Tenemos una ardilla con sobrepeso, chicos. ¡Costimos! Tenemos una ardilla con sobrepeso. Que estoy limpiando, no puedo ver nada. Escúchame. Oye, se nos está llenando un poco la tienda, ¿no? Bien. Esa es la idea, ¿no? ¡Qué cojones de esto! ¿Qué es esto? ¿El qué? Espele. ¿Qué es esto? Pero, ¿qué está pasando? Pero, ¿quién coño está...? ¿Qué es eso? Escúchame. No, no tengo una mierda en el suelo. ¿Qué tal la limpia, eh? O sea, el único normal parece una asesina en serio, tú. Mira, ese comiseta. Hombre, un poco, un poco... ¿Cómo se llama el tío este? El de las fotos. Un poco... El Jeffrey Dahmer. Un poco de Dahmer, sí que es. Y luego está la nana Emo. ¿Qué? Que tendrá nueve años. ¿Eh? Oye, esta ardilla se ha comido una persona, eh. Tiene una peluca. Mira. Sí. Yo... Me encanta la gente con problemas. ¿Por qué tanto a tú? ¿Para qué coño quiere tanto a tú? Mira esto. ¿Por qué no? Mira esto. Mira esto. Señora, ¿qué es? ¿Hola, estás de tú? ¿En serio? Una puta guiri. Y es que no puede ser, de verdad. ¿Escúchame? Escúchame que sí, que he ayudado ya. ¿Escúchame con su hijo a comprar? Tú, escúchame como alguien tire, como alguien tira un zoom a por aquí, leíme tome una colleja que llega a España. Bueno, no. Y ya está. Y está bueno. El día 14 ha terminado. Os ven por culo a todos. ¡Ardilla! ¡Ardilla! ¡Fuera! Oye, pero la ardilla ha comprado algo al final. ¡Siete pagos en la bolsa de patatas, tu puta madre! ¡Siete pagos! No sé, tenía una chiepa que no veas. ¡Hostias! ¡El padre de turno, tú! ¡Sí! ¡Ah, el amao! ¡Tolicio! ¡Vendemos tus productos! ¡No! ¡Eh! Escúchame. ¡Escúchame! Este no... ¡Eh! Fuera coñas. ¿Este no es el de Metal Gear Racer? ¡Hostia! ¡Él! ¡Él! ¿Cómo se llama? ¡Eh! ¿Era el presidente, no? No, el no sé qué. Que no, que no. Este tiene literalmente el cuerpo de un padre que trabaja en camión, ¿sabes? Oye, por lo que sea, la gente no quiere comprar huevos. A ver, yo también lo quiero. Que no dice, yo, que no dice. Yo más me han... Me han comprado aquí... Vale, depende. A mí siempre te compran atún. Fuera bromas, los huevos, los huevos están muy bien colocados. Manda huevos. ¡Pano, palo! Manda huevos la cosa. Mande y no, es tanto que huevos, manda huevos, manda huevos. Está bueno. Venga, dos bolsos de patatas. 3 bolsas de patatas madre mía se voy a poner más gordo que un pollo tú que ha venido la carta de... que ha venido que ha venido el 1 tú ha venido la carta de 1 ha venido el reverse 3 bolsas de patatas madre mía 2 bolsas de patatas nos va a hacer pagarle a él por la compra eh oye os habéis dado cuenta de que el lomo se ha quedado calvo del estrés como? escuchadme que el hijoputa ese nos va a hacer a nosotros pagar la compra eh que si que si que si oye no es no ves al de la carta de reverso joder ah no se va no quiere comprar mira más eh luna ha jugado malas tus cartas eh eres consciente de que si hubiese dejado dinero aquí técnicamente somos nosotros los que te dejamos dinero a ti verdad eh eh que me atropella el hijo de puta oye 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 uy te quería atropellar eh que cojo si lo he intentado pero un cartón de huevo un cartón de huevo dos cartón de huevo dos cartón de huevo muy bien hostia el gato coño bueno gato con cuerpo no puedo con mi vida no puedo con mi vida no puedo con mi vida si puedo tiene cara de sierra ese es wow no esos son los perros pero si ha hecho miau no no mira 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 no no te enteras la mesa la mitad me encanta tonto escúchame que le contesto a la gente coño que tienen aquí muchas dudas ah que no te mira señora eh esto mismo ve sabía yo que esto es lo que necesitaba usted señor hostia estelian que no que no me interesa su vida aquí si donde que hijo de ahí este es estel estel rockero yo ya ni leo yo yo le digo lo primero yo 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 ya llevo años trabajando aquí a mí me sopla la que creo que usted usted que entra a la puerta y trasera vale 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 madre mía hay una mafia tío madre como que una y el militar ese que señor creo que usted le pusieron mucho los cuernos que le pasa el estelian emo que está comprando viene goku viene goku viene goku helado pero escúchame a ver qué pasa cinco caras de helado viene el estelian otaku o bueno más que el estelian otaku el estelian antianimalista como tiene literalmente tiene una zarigüeya en su espalda y un conejo en la cabeza o sea a ver a ver qué pasa este ni el cazador a ver vale adiós goku vete sin comprar nada vale vale no no muy bien a que te limpio la cara hijo de puta como que menos uno porque estoy pagando los impuestos eh viene 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 un punk del 2004 y otro con algo oye a este que coño le pasa que tiene manos en su cabeza señora ay no alguien ha tirado mierda aquí alguien tiene dudas lobo lobo dudas voy 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 es la rueditud es la rueditud es la rueditud es la rueditud señora esto mismo pero si vas a dejar caja que coño has comprado eh dos paneles solares ah vale dos paneles solares ¡un pato! un pato un pato no me diga que es un pato que ahora quiero ver un pato ¿como? ostia un pato es un pato y hace cuac lobo duda lobo duda voy 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 de la televisión del yugo y duda y yo limpiando otra vez pero si te acabo de contestar señor aunque no ya se lo he dicho yo antes como que sí bueno vale al menos al menos se enfada si se enfada y con duda ahora hijo de puta duda ahora duda duda ahora escúchame lo de la mejora de los datos donde donde es en la misma mejora pero la personita y ahí te pone una pestaña en la que ponen dados las cosas que hace son sorprendentes sucio sucio ahora ahora estoy mejorando donde 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 hay dos se puede creer que sólo me han comprado huevo atún y helado y patatas fritas combinación un tanto rara pero si no es que fuera bromas yo creo que estamos en florida en florida de florida sí porque florida tiene copia porque ahora la mesa del hoy hace metal plata pero de plata y parece que la embalacea o porque estamos en florida ya está no me pisa lo frega o niña derecha de fresa niña no me pise lo frega 49 con setenta y cinco la típica la típica la típica ostras pero pero esta es una rienda en el 200 kilo hermano está una ardilla de verdad mira no tienen peluquín que viene el gilman que viene el gilman no te preocupes bueno señora gente es que ya hemos cerrado sabe lo que le quiero decir verdad lo siento venga chao chao venga 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 nos vemos nos vemos venga hijoputa que te saca la escopeta y no la que y no la que dispara balas y esta que aún viene a comprar ehm ya creo que da una vale voy a poner voy a comprar más cosas luego luego deja donde está la fregona la deja ahí en la puerta vale a ver a ver compramos no tenemos tenemos que pagar 19.54 de impuestos ahí está suministros a ver todo rellenamos suministro hemos desbloqueado la carne molida pillo porque el atún pillo no porque se ha vendido bastante sí a ver a ver a ver